El paivense, Ariel Sosa. Feliz porque en Laguna Paiva, en este escenario, fue para la fiesta del ferroviario. En la época que la fiesta del ferroviario convocaba a todo el mundo, que me encantaría que esté esta plaza llena. Pero feliz de tener mi trabajo como hijo de la ciudad, con toda mi gente que viene a apoyarme a decir, te damos una mano con esto, para que veas que estás haciendo afuera. Y contento, contento porque cada vez que vengo a Laguna Paiva veo gente que aprecia mucho el trabajo. Yo soy un artista que creció en la ciudad, aprendió en la ciudad, en el momento también que en la ciudad había gente que podía enseñarnos a los artistas a crecer. Ahora me encantaría también que los jóvenes puedan conseguir eso, que hay un espacio muy grande y carencias que no están. Pero bueno, feliz de estar acá trayendo mi trabajo con el ballet del festival. ¿Te esperaban ver bailar a vos? Sí, yo hace un año que ya no estoy en el escenario, creo que todos los coreógrafos tenemos un ciclo y yo gracias a Dios pude disfrutar de todo lo que me dio la danza, viajar afuera, bailar muchas veces en cosquín y ahora me gusta dirigir y empezar a plantar un estilo y a mostrar un trabajo que es mucho más desde el interior, mucho más como director y bueno, ahí no, no me ven bailar. Pero viendo bailar a mis alumnos, se cuenta que me estuvieran viendo a mí. Un ballet bien federal que está conformado. Sí, tengo chicos de distintas provincias, bueno si bien yo trabajo en elencos de distintas provincias porque soy el coreógrafo del ballet del festival, de cosquín, soy el director del ballet de la Chaya de La Rioja también, soy profesor del ballet municipal de Mar del Plata. Entonces en este momento en Laguna Paiva hay chicos de Córdoba, de Mar del Plata, de La Rioja, de Santa Fe, desde Rosario, San Lorenzo, Santo Tomeca, Silda, Firmat, hay una sola de Laguna Paiva. ¿Quién es? Micaela Mendoza, que su mamá creció con Martín Fierro en el trabajo y bueno, su hija al lado nuestro y por hoy es una excelente bailarina, creo que es la mejor que tiene la ciudad y bueno, por eso está Martín Fierro. ¿Este ballet va a ser el que abra el festival de Cosquín en el año 2008? El ballet, el elenco, parte del elenco, porque no te olvides que Cosquín tiene 60 bailarines en escena, parte del elenco es de Martín Fierro, yo voy a ser el coreógrafo que está este año de vuelta con el trabajo de apertura y Martín Fierro como grupo estable de danzas va a tener un par de noches, como el año pasado tuvo, una presentación dentro del horario de televisión. Tu vida, digamos, no tiene un lugar físico de estadía permanente, ¿no? Estás dirigiendo de Mar del Plata, La Rioja, Cosquín, Santa Fe. Y lo que pasa es que yo estimo que este es mi momento y tengo que aprovechar este momento para marcar una tendencia en lo que es danza y sí, si bien vivo en Santa Fe, porque el ballet trabaja en Santa Fe, permanentemente viajo a coordinar otros elencos.